Me tocó bajar, a poner ahí en la oficina de mí, la queja, yo que vaya acá y vaya el rayo de calidad. Porque me da que nada, me da lo que hagas en la gente y yo pueda terminar. Si. Tablita, me da toda la roca, me da lo que yo iba a plano, ve. Claro. ¿Por qué recogieron eso? Y voy a ver. Y no, que ya no hay, ya están acabados, que echarle tierra y prado. Pues eso cuando llueve, mire. Claro, se le va a ir. Yo ya está suelto, mire. Se le va a ir. Y este es un cerco bueno, mire a ver. ¿Y qué dijo, y qué dijeron allá? No, que sí, que sí, para que se haya metido así. Están los ingenieros que sí, esta interventoría vino como el viernes que los vi. Que no, que eso sí, no, ya están para entregar, mire a ver. La señora Jimena les dijo, ella les dijo de como 20 días. Yo vea, eso dice, el agua se va a caer allá y... No, yo estoy esperando, ya que en Andrés no se va a dejar una cartelera grande. Claro, claro, así es. Es toda la razón, mira, te viene tú encima. Es que ya, es que si esto era planito, eh. Este era planito. Sí. Bueno, hay que presionarnos con este video también. Listo. En medio de la discusión de los vecinos que le han dejado esto, se le va a venir encima. Están haciendo también los murales para... Estos son los recacos de la obra del cable aéreo de la estación Tierra Blanca. Quejas de la comunidad. Está bien. Este es el siloés y de la fundación Muna Luz. Morales para embellecer. Y quejas de la comunidad por obras incoclusas. Amén. Bien, mami. That es lo ida. Muy bien. Eh bien. Él.